Hola, buenos días a todos. Para mí también es un placer siempre volver al país y crear este tipo de iniciativas. Creo que es una gran oportunidad para todos. Feliz por poder realizar este partido con un amigo y su población, como digo, milito, con la gente de FUSADE, y sobre todo estar bien acompañado de todas estas chicas. Yo sigo el fútbol femenino hace mucho tiempo, en Italia, porque nosotros en el Inter también tenemos el equipo de primera y las divisiones inferiores. Me he entrenado con ellas y la verdad que fue siempre un placer el tema de la integración. Me puso muy feliz también ahora que estuve en el Mundial de Francia, como todas estas chicas nos han representado. Yo creo que tiene que ser un término inicial muy importante y que se genere siempre este tipo de eventos, sobre todo que apoyemos todos al fútbol femenino. Y hacer el partido y tener el gusto y el privilegio de jugar con ellas, para mí va a ser muy especial, así que les agradezco por acompañar a mi invitación. Y sobre todo creo que lo más importante es que mucha gente pueda concurrir y apoyar todo lo que hacemos nosotros como fundación, la fundación de CIO, que digo, PINITO, FUSADE, porque se trata siempre de construir, de mejorar, de dar la oportunidad a muchos jóvenes y de hacerles ver una realidad diferente de que tienen futuro y que tienen un futuro prometente a través del deporte, de la educación, de la salud. Así que cuando se trata de poner todo lo nuestro que tenemos y que sale desde el corazón para todo este tipo de iniciativas, creo que mucha gente se suma, mucha gente apoya y la sensibilidad es muy grande. Así que ojalá que el sábado en Cancha de Platense podamos pasar una tarde agradable y disfrutar de lo que más nos gusta que es el fútbol y que mucha gente también lo pueda disfrutar desde las tribunas. Gracias. Adriana Sancho. Hola, buenos días. Bueno, nada, primero que nada agradecer a la fundación por dejarnos participar de este hermoso evento. La verdad que la invitación sirve mucho para el grupo femenino para seguir discutiendo y nada, en nombre de mis compañeros también agradecerles. La verdad que nada, orgullosa de estar acá al lado de tuyo. Sí, sí, obviamente. Invitarlos también para el sábado y nada, nuevamente agradecerles. Hola, veo, sí, la verdad que en el que me fui a Italia muy joven, siempre quería hacer algo por mi país, por todo lo que mi país me dio, por mi tierra, porque mi país fue el que me dio la posibilidad de poder tener un futuro también a nivel profesional en Europa, en el mundo, y nunca me olvido de mis raíces, de mi barrio, de la gente que me dio a crecer, y por eso la idea es, en principio, de crear mi fundación. Y sobre todo para, como decía antes, cuando amé, darle la oportunidad a muchos jóvenes de tener un futuro hoy, un futuro mejor. Para mí es un orgullo jugar con todas ellas, la verdad que también es una gran emoción, porque así lo sentí en el Mundial de Francia cuando vi a los partidos y cómo nos representaban. Yo creo que se está armando algo importante con el fútbol femenino y donde todos tenemos que apoyar. Yo creo que el fútbol, como decía Andrés, es una herramienta fundamental de valores. Creo que lo que va a pasar el sábado es un mensaje muy fuerte. Así que ojalá que podamos disfrutar dentro y fuera de la cancha, que creo que va a ser así. Ojalá que también la gente pueda pasar un rato agradable junto a nosotros. Ojalá, les deseo de corazón, una gran carrera a todas ellas, que puedan tener la posibilidad de algún día inmigrar a Europa para ver y también aumentar sus posibilidades. Yo creo que está dado como para que así sea. Ante todo, la pasión que uno tiene por este deporte te lleva a soñar. Yo digo siempre que yo soñaba cuando era chico en mi barrio jugando al papi fútbol, en ser un jugador profesional y en algún día jugar un partido en la selección argentina. Tuve la suerte de cumplir esos sueños y así también le digo a los chicos de la fundación o a los jóvenes, que uno nunca tiene que dejar de soñar. Así que de corazón les deseo a todas ellas una gran carrera y ojalá que algún día la pueda ver en Europa y, ¿por qué no?, en el Inter. Bueno, nada, yo también esperé mucho en la profesionalización acá en Argentina desde los siete años que juego. Y nada, realmente estoy feliz porque hace unos días firmé mi primer contrato en la UAY y realmente miro todo lo que viví anteriormente y valió la pena, digo. Valió la pena porque por fin llegó el día que tanto esperábamos acá en Argentina y también vivir lo que se vivió en el Mundial y la garra que dejaron mis compañeras por la camiseta realmente fue el puto a pie para comenzar una nueva historia en el fútbol femenino. Así que agradecida de lo que entregaron ella en el Mundial. Y nada, creo que también el partido del sábado va a ser también algo para que las chicas, las chiquitas vean y se animen también a seguir jugando y a no sentirse discriminada, a animarse, a jugar y a compartir en lo que es el fútbol que es realmente hermoso. Yo creo que la respuesta es la iniciativa que estamos organizando el sábado, la máxima apertura para poder jugar juntos y demostrarle, no solo en Argentina, sino al mundo que se puede. Así que nosotros, el valor del fútbol es una herramienta fundamental que llega a todo el mundo y creo que lo que vamos a hacer el sábado son mensajes muy fuertes que vamos a dar y sobre todo porque lo sentimos así. Yo pienso que es nuestra responsabilidad también transmitir esto. Así que ojalá que este mensaje llegue y como decía antes, que sea el punto de partida para muchos más eventos así y para todo el futuro que tengan ellas. Muy buenos días.